A donde sea que yo esté, tu corazón alcanzaré y una sonrisa en tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré, mi voz, con mis deseos a tu alma llegaré. Feliz Navidad 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 I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, 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 Feliz Nav ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, celebramos juntos la vida Feliz Navidad, próspero año y felicidad Feliz Navidad, próspero año y felicidad